El conflicto de salud continúa, el apoyo total de parte del gremio, desde el punto de vista jurídico y sindical, a ciertos compañeros, hemos ofrecido a la gente de Tino Gasta el asociamiento jurídico, ellos tienen su abogado, pero estamos representando a dos compañeros del área programática número 2 de Villa Dolores, a través del doctor Sarkis, y en teoría hoy a la mañana tendría que estar siendo fe integrado a su puesto de trabajo. ¿En el traverso de todos los exaltados de las provincias quedarían esto de Villa Dolores nomás para que retome su trabajo? Tengo entendido que sí, son los únicos, y tenemos ahora otro problema, que están entrando descuentos a los trabajadores de Santa María, de Fecreo, de Belén, de Andalgalá, o sea, tenemos un problema, nos meten en otro, el conflicto continúa. ¿Descuentos por los días de paro? Por los descuentos por los días de paro. Entonces, bueno, hemos hablado con los compañeros que pasen los recibos de sueldo, vamos a comparar, ver y hacer una presentación con el gremio para que se reintegre el salario. Después quiero aprovechar, si ustedes me permiten, el plan de lucha continúa. Esta semana ATE va a ser cuatro días de quita y colaboración, martes, miércoles, jueves y viernes con movilización. Y quiero solidarizarme con la compañera Díaz, que es la delegada de la maternidad, que tuvimos una serie de problemas en la última manifestación, nosotros llamamos a la unidad de acción, en todo momento desde que inició el conflicto, es más, llevamos a una noche al doctor Urioste, dirigente de Aprozca, a una marcha con nosotros. Entonces, reitero, el apoyo y la solidaridad de la compañera que está acá a nuestro lado por los problemas que hubo, creo que son problemas menores. Y reiteramos, el jueves estamos todos juntos porque la salud es una sola. A lo mejor, yo lo cambio de tema, lo traigo a lo que firmó con el gobierno adicional. ¿Qué se le dice al afiliado que no quedó conforme con esta situación? Más que nada, que recién se va a volver a juntar con el gobierno dentro de 180 días. Bueno, sí, claramente hay una cláusula de revisión, una cláusula gatillo, bimestral, que cada dos meses el empleado público de la provincia recibe una recomposición salarial y que eso nos lleva, llegado, digamos, fin de año, ponernos como empate con la inflación. Bueno, creo que hoy se avizora en la proyección de la inflación, se estima en un 90%, y claramente si eso es así o es más, el empleado público va a cobrar el 90% o el 100% lo que diga la inflación al mes de diciembre. En ese sentido, nosotros hemos puesto claramente que para reforzar y para no salir a empate con la inflación, este año queremos ganarle a la inflación, y por eso es que hay un 6% que va en el haber bruto del trabajador sobre el presentismo, como le decía, del 6%, que eso va a hacer que el trabajador esté unos puntos adelante de la inflación llegado al mes de diciembre, y por lo tanto creo que hay también algunas confusiones con respecto, digamos, a cómo se redacta ese ítem, y nosotros hemos sido claros, hemos hablado de que ese ítem, el presentismo en casos de enfermedad por largo tratamiento no se debe perder el presentismo, por supuesto que si hay falta sin aviso o hay otras cuestiones que son otras cosas, eso afectará, pero si no, no va a afectar el presentismo. Y lo que quiero dejar en claro, que es un aliciente más para el trabajador llegado a fin de año, ya que nosotros hace, en marzo, cuando sellamos la paritaria, habíamos hablado de una cláusula gatillo para todo el año, de tal manera como está, y hoy le agregamos este otro aliciente, que también va a dar plata para el bolsillo del trabajador y que beneficia, sobre todo en la situación que hoy estamos viviendo. ¿Hay reclamos, por ejemplo, en OCEP, en otras áreas de la administración pública? ¿Qué va a ser ATE? ¿Hay que sentir? Bueno, en los temas particulares de los organismos, tenemos claramente el compromiso del gobierno desde un primer momento, en donde ustedes mismos han sido testigos, en donde nos reuníamos en el Ministerio de Trabajo para tratar de poner, digamos, en una situación más equitativa a todos los temas de los adicionales y que hasta ahora el gobierno no nos ha cumplido y que eso sigue de pie y que, por supuesto, no afecta para nada a un incremento salarial general con el compromiso de lo sectorial con los temas adicionales o cualquier otra cuestión que tenga que ver con los temas sectoriales.